Música Bienvenidos a Terra Chaco Algodón es uno de los temas sobre el cual vamos a revolotear en el programa de hoy Y uno de los asuntos que vamos a tratar tiene que ver con las plagas, con los insectos Con los trabajos que desde el INTA en Presidencia Roque Sáenz Peña Desde el Departamento de Entomología, Fitosanitario, mejor dicho Control Vegetal para ser más preciso Marita Simonera trabaja para mantener a los productores informados Pero también vemos fibra, porque allí está Alex Montenegro que es un experto en la materia Y que hace décadas está trabajando, porque en definitiva cuando usted hace algodón El producto no final, pero un producto intermedio, el insumo básico Para después realizar la prenda, por ejemplo, tiene que ver con la fibra Calidad de fibra, eso es lo que se busca Y ya nos vamos a un campo en Santa Fe, en el norte de Santa Fe Donde con la gente de Sumitagro visitamos a un productor ¿Cuál es el tema? Esta empresa japonesa que está instalada ya hace años en el país y que está en el norte también Lo que busca es calidad en la formulación de sus productos Pero además acompañamiento preciso, seguimiento a cada productora, a cada cliente Para junto a él tomar las mejores decisiones en el momento más oportuno Aquí en Terra Chaco Sumitagro se concentra en lo que es el acompañamiento del productor Siempre partimos de la base de hacer recorridas en sus lotes Determinar las problemáticas principales que tienen en sus lotes Y a partir de ahí poder plantear o probar nuestras soluciones de Sumitagro Desde esa manera tratamos de posicionar los productos en diferentes momentos de la campaña A través de la realización de ensayos básicamente Siempre integramos al productor para definir los tratamientos que vamos a realizar El equipo que contamos para la realización de ensayos tiene un ancho de labor de 5 metros Siempre realizamos tratamientos de ese ancho de labor y tratamos de dejar testigos apareados Para poder corroborar directamente el efecto que tienen los productos de Sumitagro Y a partir de ahí definir qué tratamientos se acoplan mejor a la problemática del productor La empresa cuenta aproximadamente con una superficie, un área sembrada de 70.000 hectáreas Está distribuida en dos zonas, la zona de Villaminete alrededor es con un 60 o un 70% de la superficie Y la otra parte de la superficie está situada en lo que es, lo denominamos zona norte Que son las localidades del Colorado, Gancedo y Campo del Cielo principalmente Los cultivos que realiza la empresa son maíz, soja, trigo, girasol y sorgo en algunos años En este momento estamos situados en un lote con cultivos antesor de trigo El lote está sembrado hace un día aproximadamente y se aplicó GEMITOP hace 10 días La empresa optó hace 6 o 7 años por usar Flumexacin de la empresa Sumiagro En esta campaña utilizamos GEMITOP como premergente en el cultivo de soja Principalmente por su gran resiabilidad y estabilidad frente a condiciones ambientales En lo que es la zona norte para el control de nacimientos de amarantus Además lo usamos en la zona norte, en lo que es las localidades del Colorado y Gancedo Para el quemado de borreria con excelentes resultados Sumiagro es una empresa japonesa dedicada exclusivamente a la investigación, producción y comercialización de fitosanitarios GEMITOP, producto de desarrollo con tecnología de micronizado Asegura partículas homogéneas y mayor contacto con las malezas Bueno, en este momento estamos en un rastrojo de trigo Donde se realizó la aplicación de GEMITOP para el barbecho Próximo a la siembra de soja ya en estos próximos días Con muy buenos controles, bueno, es un lote que tiene mucha presencia de lo que es amarantus Se lo ve al productor muy contento, digamos, con el efecto de este producto Así que eso es lo que venimos a mostrar hoy GEMITOP es un producto desarrollado por Sumiagro Sumiagro es una empresa pionera en el desarrollo e investigación de lo que es flumioxacin Bueno, cuenta con la tecnología de micronizado Donde la idea es poder lograr partículas mucho más homogéneas Y lograr una mejor distribución en el lote Para aumentar esa probabilidad de que la maleza entre en contacto con el activo Y de esta manera lograr un mejor control Principalmente en este caso de lo que es Yuyo Colorado También estamos realizando muchas pruebas con lo que es FIRST FIRST es el producto premium de la empresa Y en lo que va del barbecho y bueno, ahora previo a la siembra Se están realizando los tratamientos con el productor Y se lo ve muy conforme con su desempeño Básicamente las problemáticas que acontecen es Yuyo Colorado Y maleza de hoja fina Por lo que FIRST se acopla muy bien para esa situación Con Jouler lo que se busca es que la planta produzca su propia defensa Es un material, es una proteína natural con desarrollo nacional Aquí en Terra Chaco con la gente de Sumiagro Finalizada la campaña de trigo en la región Hemos estado analizando varios resultados de Jouler Jouler es un elicitor, es un producto biológico Un conjunto de proteínas naturales con desarrollo nacional Que induce a la planta a activar su sistema de defensa propio El objetivo de Jouler es preparar a la planta Para ese tipo de estreses, ya sean bióticos como enfermedades fúngicas Sobre todas las cuestiones Y también para estreses abióticos Por ahí se avecina una campaña algo más seca Por lo que se espera que sea un buen momento Para el desarrollo y llevar a cabo pruebas con Jouler en el cultivo de soja Es un producto banda verde, por lo que está habilitado para aplicaciones periurbanas Por lo que cumple una gran función para ese tipo de cuestiones Que hoy en día están en auge Las respuestas esperadas en lo que respecta al cultivo de trigo Han sido muy buenas y prometedoras Pero continuaremos analizando este tipo de respuestas en las siguientes campañas Para poder demostrar aún más el efecto que tiene este producto Sobre el cultivo de trigo y también sobre el cultivo de soja en esta campaña Calidad en la formulación de sus productos Y acompañamiento al productor para definir las mejores decisiones En el desarrollo de sus cultivos Algunas de las prioridades de Sumitagro Argentina Pertenecemos a Sumitagro Argentina A la unidad norte La zona que me compete a mí Es el norte de Santa Fe El sur de Chaco y parte de lo que es Santiago del Estero Más precisamente la localidad de Bandera Añatulla, Juríes, Cuatro Boca, Avería Sumitagro es una empresa que se dedica a la producción y comercialización De productos fitosanitarios Es decir, que ofrece herramientas al productor Para combatir los diferentes problemas con los que se encuentra durante el ciclo del cultivo Ya sea tanto hablando de malezas como de plagas insectiles o enfermedades Y de qué manera lo hace A través del ofrecimiento de productos con calidad de formulación Y a través del acompañamiento al usuario final Es decir, al productor La verdad que hoy estamos trabajando de una manera más cercana al productor Y vemos que la problemática de la zona Hoy son las malezas resistentes Más que nada lo que es el yuyo colorado Amarantus palmeri Que viene avanzando de una manera bastante brusca Y lo que es el sorgo alepo La empresa este año optó por utilizar Fils como premergente Principalmente situado en un barbecho intermedio, largo Con el objetivo de frenar malezas de gramiñas y hoja ancha Principalmente Amarantus En lotes que van destinados tanto al cultivo de soja como maíz La empresa está muy satisfecha con el acompañamiento técnico Que nos realiza la gente de Sumitagro Lo que nos permite tomar decisiones de manera más eficiente Después del corte, la fibra, calidad de fibra ¿En qué consiste? Algunas de las dimensiones que nos interesan conocer Alex Montenegro desde el INTA Estación Experimental Presidencia Roque Sáenz Peña En Terra Chaco Allá en el yerbal Ponderando el filo de tu machete en un sapucay Lindo de más La esperanza verde que la tijera pone a tus pies Es reflejo fiel Hay más superficie en la Argentina algodonera En el norte del país Chaco como centro Sembrada con semilla fiscalizada de INTA Distribuida por la gente de Gensus Y entonces también Desde este laboratorio de fibra En el INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña Se puede ir monitoreando Definiendo Dando precisiones A las mejoras que tiene En base a esta situación La fibra de algodón en el país Aquí en Terra Chaco Pudimos ver el proceso del laboratorio de fibra Que tenemos en el INTA Este laboratorio con este instrumento de HBI Tiene más de 30 años Y es el medio Que utiliza el Programa Nacional del Algodón del INTA Para emitir todas las variedades ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ensayos Todas las nuevas variedades En cuanto a mejora genética Y calidad de fibra Se hacen o se evalúan en este laboratorio Lo que podemos ver en la visita Que nos hicieron Es que en la actualidad Tenemos una gran área de difusión del cultivo Ocupada con variedades de INTA ¿Y qué beneficio trae esto a la calidad? Que esta es una selección de material argentino Que puede expresar ciertos caracteres de fibra Que son propios de la Argentina Es decir, pueden pescar las interacciones O relacionarse mejor con las relaciones del ambiente Que otros materiales introducidos en el extranjero ¿Y cómo nosotros tenemos la certeza de eso? ¿Cómo podemos evaluar? Lo evaluamos en la etapa de mejoramiento Con el análisis a nivel HBI en este caso Y otros análisis más Del laboratorio de fibra de Sazpeña El ingeniero Alex Montenegro Experto a cargo del sector de fibra En la experimental de INTA Sazpeña Destaca como objetivo del área No solo el incremento del porcentaje de desmote Sino también la calidad hilandera de la fibra En cuanto a cantidad Estos materiales también tienen mayor porcentaje de fibra O llamado porcentaje de desmote Expresan un muy buen porcentaje de desmote Superiores al 36, 38% Lo que nos puede permitir directamente incrementar Los rendimientos de fibra por hectárea Entonces, ese es el otro camino a seguir Nosotros perseguimos la estructuración de la fibra A través del laboratorio Pero también no nos quedamos con la calidad Sino que estructuramos en mayor cantidad Que es lo que estamos buscando Para incrementar los beneficios de los usuarios ¿Por qué menciono todos estos factores? Y básicamente porque cuando emitimos una variedad Es la culminación de 10 años aproximadamente De estudios anteriores De pruebas, de evaluaciones Que a veces no están a la luz tan rápidamente Y que se dan una vez que se emite la variedad O está en difusión del cultivo Pero mientras tanto es una tarea Digamos, una tarea silenciosa De bajo perfil De mucha constancia Que es la que nos lleva Variedades adaptadas al ambiente climático A la situación en la República Argentina Estamos hablando de INTA Estamos hablando de la semilla de algodón Pero además con eventos transgénicos Entre otros elementos para buscar Efectivamente mejoramiento en la calidad de fibra Calidad inlandera, por supuesto Aquí en Terranchaco Estamos acá, digamos En el sector de calidad de fibra Que pertenece al Programa Nacional del Algodón Y nos convocamos Por qué, digamos Hacemos todo este proceso de mejoramiento En cuanto a la calidad de fibra Y a la generación de nueva variedad de algodón El concepto básico que nosotros tenemos Es incorporar rendimiento Cómo se logra el rendimiento en el algodón A través de la expresión De distintos caracteres genéticos Que lo vamos seleccionando Y que después al momento de cosecha Se transforman en calidad de fibra Y en cantidad de fibra Nosotros somos generadores de una tecnología En cuanto al algodón En cuanto a semilleros Somos el único criadero en la Argentina Y lo que generamos son nuevas variedades Que están adaptadas al sistema argentino exclusivamente Y venimos con una historia O con un pasado histórico Que ha sido muy rico en esto Nada más que en variedades convencionales Digamos que no tenían incorporados Los eventos transgénicos Hoy nos encontramos con una serie De eventos transgénicos incorporados Y con una proyección De futuros eventos transgénicos Que tenemos en carpeta Y listo a lograr Y por qué hacemos todo esto Por qué creemos que es necesario hacer esto Básicamente porque una genética Seleccionada en el mismo lugar de origen Del algodón, digamos En el centro chaqueño No está seleccionado en otro país No se introduce de otra región Sino que lo hacemos bajo las mismas condiciones Que tiene un productor Y ante una falencia O ante algún problema Que pueda tener esa variedad Puesta en mano de un productor O en el gran cultivo Nosotros sabemos Tenemos la observación directa De cómo rectificar ese proceso Calidad de semilla Con eventos genéticos Buen inicio para terminar En calidad de fibra El proceso requiere Una larga evolución Donde el control de plagas Es esencial En este sector Digamos donde estamos De protección vegetal Particularmente manejo de plagas Estamos trabajando fuertemente Apoyando la tarea De quienes están en el equipo De investigación Haciendo mejoramiento genético Trabajando en esta área Porque tenemos la cría artificial Por ejemplo Del picudo del algodonero En este momento Ininterrumpida ya Desde el año Por lo menos 2009 Así que con esta cría Y eventualmente Algunas otras especies Que son requeridas Por este equipo De mejoramiento genético Nosotros aportamos Digamos Desde nuestro lugar Para que ellos puedan ir Haciendo las evaluaciones De las distintas líneas Que se presentan Así que es un Trabajo mancomunado Siempre entre todos Donde cada uno aporta Desde su lugar Para siempre lograr Obtener los mejores materiales Y poder ponerlos A disposición del productor Digamos para que él saque Los mayores beneficios En el campo La importancia De un buen monitoreo En las plagas Después del corte Aquí en Terrachaco Último bloque Enseguida Allá en el yerval Ponderando el filo De tu machete En un sapucay Lindo de más La esperanza verde Que la tijera Pone a tus pies Es reflejo fiel El picudo No es la única plaga Hay otras plagas También monitoreo Es fundamental Ya se terminó La etapa de siembra Así que ahora Cada día Hay que monitorear Con mayor precisión Nuestros campos Aquí en Terrachaco Ha concluido La etapa De siembra La cual está establecida Y fijada Por ley Que sean Los dos meses Digamos Durante octubre Y noviembre La recomendación Que tenemos que dar A los amigos productores Fundamentalmente Radica En cuanto Al manejo De las plagas Tener presente Que Tenemos que Partir de la base De realizar Un monitoreo Digamos Lo más Exhaustivo Posible Desde el comienzo De la aparición Digamos Del cultivo Desde que Tenemos el cultivo En el campo Y Si bien La plaga Top La plaga clave Del cultivo Por los efectos Que Causa En cuanto A pérdidas De rendimiento Y demás El impacto Es importante Es el picudo Del algodonero No tenemos Que olvidarnos Que existen Otras plagas En el algodón Que también Hay que Monitorear Y que Andarle atrás Y eventualmente También Tratar Si corresponde Porque También tienen Su influencia Digamos Después En los En los Rendimientos Las trampas De feromonas Colocadas Incluso Antes De la siembra Y luego Un monitoreo Inteligente Sigue siendo Un método Eficaz Para control De picudo Ya Los productores Están Conociendo Los Distintos Métodos De Control O formas De Digamos Que tienen Que utilizar Para Primero Descubrir Si está El picudo En el lote Es fundamental El uso De trampas De feromona Desde Antes De la siembra Y a una hora Todavía Hasta que Aparezcan Los primeros Pimpollos Cuando Ya vemos El cultivo En condiciones De pimpollado Tenemos que Hacer El monitoreo De esta plaga Sobre el cultivo Es decir Hay que ir Recorriendo Las plantas Intentar Descubrir En los Pimpollitos Tamaño Cabeza Alfiler Y de ahí En adelante Tratar De descubrir Los daños Es decir Es importante Que se descubra El daño De alimentación Y o de Obiposición De la plaga Para Saber En base A la cantidad Que encontremos En base Al daño Saber Si Tenemos que Realizar Aplicaciones Y cuantas Esto Está establecido Digamos Es fundamental Que sean Una batería De 4 o 5 Aplicaciones Cada 4 o 5 Días No descuidarse Dice Marita Simonet La técnica Delinta En protección Vegetal Con las plagas Especialmente Con el picudo Y estamos hablando Del algodón Aquí en Terra Chaco Están viniendo Días Con lluvias Con humedad Acorde Lo cual Al cultivo Le hace Bárbaro Le viene Muy bien Pero por supuesto También De igual manera Es bueno Y favorable A las plagas Que lo pueden Atacar Así que La recomendación Sería No perder El ojo Sobre el cultivo Estar siempre Sobre él Para hacer Los monitoreos Por lo menos En cuanto a picudo Cada 4 o 5 días Hay que estar Sobre el cultivo Mirando Digamos Más Cuando empieza La etapa Reproductiva Aparición De pimpollos Y Recordar Que en el caso De necesitarse Las aplicaciones Hay que respetar Esa batería De 3 a 4 veces Repetir Para que funcione Digamos El picudo Del algodonero Es la plaga De mayor cuidado Por sus implicancias Económicas Desde el sector De protección vegetal De Intensenspeña Tienen en cuenta Otras plagas Convencionales Que afectan Al textil En cuanto A las otras Plagas Que pueden Afectar El algodón Para quienes Lo hayan Sembrado Todavía Hace poco Las plagas Que pueden Aparecer En la etapa Inicial Son Fundamentalmente Trips Y pulgones Ya prácticamente Casi todos Hacen el tratamiento De la semilla Llegan a la siembra Con la semilla Tratada Digamos Contra estas plagas Entonces Pueden tener Un despegue Importante Del cultivo En el lote De tal manera De no Tener Problema Con estas Especies Igualmente A veces Es necesario Hacer Algún Tratamiento Lo cual Surge De Esa necesidad Surge De Hacer Los monitoreos Por lo menos Semanales En el cultivo Para ver Como va Todo Y El caso Puntual De pulgones Bueno Tener en cuenta Que no solamente Es una plaga De la etapa Inicial Sino que También Se puede presentar Allá Como etapa En la etapa Intermedia Causando un daño Digamos Por la misma Melaza Que dejan Los pulgones Aparecen Hormigas Y bueno Y fundamentalmente Hay que tener Cuidado Y precaución En el caso De utilizar Variedades Susceptibles A la enfermedad Azul Y ser En ese caso Más Más estrictos En el control De los pulgones Para evitar La transmisión De esta enfermedad Otra plaga Que puede aparecer Allá por la etapa Intermedia Digamos Y que los algodones Que se están sembrando Digamos Los algodones BT La pueden sufrir Perfectamente Es la chinche Orcia Es una plaga Que generalmente Aparece Todos los años Y dentro Bueno Alguna otra Del complejo De chinches Que también Puede aparecer Y que bueno Que eventualmente También es probable Que requieran Algún control Gracias por acompañarnos Terra Chaco En Youtube Allí podemos seguir juntos También en nuestros programas En elrural.com O en esta misma pantalla Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!